Dicen que me gusta darle el bajo y al bongo, dicen que me gusta hacer quilombo Dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca y me pongo Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle el bajo y al bongo Dicen que la tengo, y que la pongo, y que la pongo, pongo Quedan las vivas neñando a mondongo Dicen que me gusta darle el bajo y al bongo, dicen que me gusta hacer quilombo